...enfatigable de este evangelizador insignia. Sin embargo, a pesar de sus muchos logros y sus comorosos talentos, nunca dejó de estar muy orgulloso de sus raíces guajiros. Fue un hombre sencillo, como fueron esos pescadores que Jesús había llamado a su lado para ser de aquel entonces en adelante, pescadores de hombres. Fue un hombre humilde, como lo es ahora. Fue el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Así era un señor romano, un sencillo, humilde, pescador de hombres. Claro, cuando respondió al llamado de su vocación sasonotal, pensaba que iba a pescar a estos hombres en aguas cubanas. Como él decía muchas veces, nunca se le hubiera ocurrido irse de Cuba por su propia voluntad. Estuvo totalmente entregado al trabajo pastoral de la diócesis de su ordenación sasonotal, la diócesis de Matanzas. Pero intervino la forzosa expulsión de Matávico-Balonga y los años larguísimos de este exilio. Como Jesús mismo indicó a San Pedro, que alguien lo llevaría a donde no querían ir, el padre al dedo, tuvo que dejarse guiar por las manos de Dios, quien lo llamó a ser no solo discípulo, sino también misionero. Primero en Chile, y luego aquí en Miami, donde por la iniciativa del obispo de aquel entonces, el señor Comarcaro construyó esta ermita para la gloria de Dios y la de la vida de Padre de Jesús y para el bien espiritual del destierro cubano. La construyó junto al mar, cuyas aguas también bañan las orillas de Cuba. Así vemos nosotros como los caminos de Dios son inescrutables, pero son caminos de los cristianos. En esta ermita, que a lo largo y ancho de esta arquidiócesis de Miami, el padre Comar seguía pescando hombres. La presencia hoy aquí de los representantes de tantos movimientos apostólicos pone de relieve como Padre Román quiso que sus redes se extendiesen a abrazar a todos sin exclusiones. Se ocupaba de sus patriotas cubanos, pero al mismo tiempo su afán para evangelizar lo llevó a interesarse igualmente por los estadounidenses, los señores, por los haitianos y por todos los pueblos de América Latina. Pero para el pueblo cubano, aquí en el desierto como en la isla, el señor Román ocupa un puesto de agradecido honor. Y en estos días he recibido de los obispos de Cuba mensajes en su viralidad en ocasión de esta misa. Y aquí presente en esta misa es el obispo en mérito de Orguín, el señor Peña. Y de una manera especial agradecemos la presencia hoy aquí en esta ciudad de los hijos del fallecido Oswaldo Payá. Gracias. Agustín Román fue un hijo de Cuba, de esa patria que José Marquí describió como agonía y deber. Y si es verdad que, según los y caballeros, el padre Félix Varela enseñó al pueblo cubano como pensar, el señor Román, el señor Román, el Félix Varela de nuestra época, nos enseñó a rezar. Y a rezar sin fegua por la libertad de Cuba. María Rosa, yo sé que tu papá y Monseñor se admiraban mutuamente. Las veces que encontré a tu padre en Cuba, siempre me mandó que yo le saludara a Monseñor Román en su nombre. Y también me dijo lo contento que estuvo cuando el padre Romín fue nombrado rector de esta ermita. María Rosa, espero que cuando regreses a Cuba, tú cuentes a los cubanos de la isla que a pesar de las amargas divisiones, los cubanos siguen siendo un solo pueblo. que sigamos rezando que a Jesús por María la caridad de su nombre. ¿Cuántas veces han salido de esta ermita las estrofas del himno nacional cubano? como una manifestación de cubanía, el amor a la patria, y también como una oración sentida de un pueblo oprimido. A las armas valientes por él. Y el combate de Monseñor Román por la libertad de Cuba fue ante todo un combate espiritual. Y aquí, abajo del manto de la Virgen, Monseñor Román nos confió un arma muy poderosa para este combate, el Rosario de la Virgen María. Cuando yo era señalista trabajando en Jailía, en la parroquia de San Benito, Monseñor Román me animó que saliera con un grupo de cursivistas encabezado por Tarsicio y Gina Nieto. nos animó que saliéramos a evangelizar los inquilinos a los complejos de apartamentos de Jailía, del hueste de Jailía, y a evangelizar con el Rosario, con la imagen de la Virgen de la Caridad y con la bandera cubana. Y en los parqueros de estos apartamentos restábamos el Rosario pidiendo a Dios por la liberación de los presos políticos de Cuba. Si es verdad que el mundo vive amenazado por armas de destrucción masiva, nosotros, los católicos, tenemos en el Rosario un arma de inversión masiva. La respuesta de Monseñor Román a las ideologías del odio fue el evangelio del amor. Al pueblo abusado y mal dirigido por hombres consumidos por el amor del poder, Monseñor Román propuso otro camino. el camino del poder y el amor. Siempre evangelizaba pues no quería que nosotros nos concentráramos en una vida mediocre vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial pues sabía que como dijeron los obispos de América Latina en la parecida en mayo del año 2007 no resistiría a los debates de tiempo y una fe católica reducida a bagaje al elenco de algunas normas y prohibiciones a prácticas de devoción fragmentadas a agencias selectivas y parciales de las verdades de la fe a una participación ocasional en algunos sacramentos con la repetición de principios doctrinales a los realismos blandos conquispados que no convierten la vida de los bautizados nuestra mayor amenaza es el triste pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad pero en realidad la fe se va desgastando y dejando en mezquindad por eso un señor román en sus prédicas nos retaba para que viviéramos en toda su integridad el mensaje del evangelio y predicaba no solo con sus palabras y esas palabras siempre llevaban imágenes muy concretas y accesibles a las experiencias del pueblo pero también predicaba con su ejemplo en el evangelio de